Bienvenidos a todos una tarde más al super stream de tarde Espero que estéis todos muy bien, me alegro mucho de teneros por aquí una tarde más La verdad es que ayer Tengo agujetas de ayer Tengo agujetas del día de ayer, la verdad O sea, no... me siento bastante conforme y estoy Estoy en probablemente el mejor momento de mi vida Y quería compartirlo con vosotros Yo no... Estoy super orgulloso de como soy Con mis virtudes y con mis defectos estoy super orgulloso de como soy Estoy super orgulloso de hacia donde van las cosas Y estoy super orgulloso de quienes son mis enemigos Siempre he tenido una idea muy clara desde que empecé aquí en Twitch Y es que iba a ser fiel a como soy Yo no... Bueno, siempre he sido muy criticado desde que empecé Desde que empecé a crear contenido siempre Ha habido mucha gente que ha intentado dinamitar todo lo que había conseguido Y... Y siempre he intentado mantenerme bastante fiel Bastante fiel a como soy, ¿no? Yo creo que la única diferencia grande que existe entre Mi yo del 2018 que empezaba aquí en Twitch Y mi yo de la actualidad Después de... Alrededor de unos... Treinta y cinco meses creando... Treinta y tres meses creando contenido o así Eh... Casi tres años Dentro de... Estas navidades hago tres años creando contenido Creo que la única diferencia que hay entre ese yo y el yo de ahora Es que ahora estoy aún más seguro de mí mismo Si ya lo estaba de aquellas, ahora lo estoy mucho más, ¿no? Ya no tengo ni siquiera la necesidad de medir mis palabras con cierto tipo de comportamientos O con cierto tipo de personas La única diferencia La seguridad en mí mismo Eh... Para conseguir esto no se consigue de una manera gratuita Conseguir confianza es... Sobre todo creando contenido en internet O siendo alguien en internet Tampoco es que sea nadie yo Pero bueno Si creo estar en la posición de poder hablar de Conseguir algún logro O de... O de ser alguien representativo en la... En la comunidad de... De la creación de contenido Creo que si serlo No hace falta ser muy listo para saberlo Eh... El... El conseguir esta confianza en mí mismo me ha costado Eh... Muchos problemas mentales Y mucha ansiedad Sobre todo ansiedad Eh... No saber encajar los golpes es la primera parte de ganar Vale Lo que más cuesta encajar siempre es la derrota ¿No? Pero es el proceso hacia la victoria Esto hemos hablado hace mucho tiempo ¿No? Eh... No me cansaré de... De representar lo que represento en la actualidad No me cansaré de faltarle al respeto a los hijos de puta Me chupáis la polla Hijos de la gran puta Todos los que comportáis mal conmigo o con mi gente Me voy a cagar en vuestra puta madre Os voy a despreciar y os voy a hundir Siempre Siempre No va a cambiar nunca No voy a tener respeto por nadie que no merezca respeto Os partiré por la mitad en cualquier encuentro De verdad Así es como lo voy a hacer Siempre Siempre De verdad No va a cambiar nunca No respeto a la gente que no respeta No respeto los comentarios pasivo-agresivos No respeto los comentarios incendiarios Da igual que no utilices Eh... Malas palabras Da igual que no utilices palabrotas Me es indiferente Eso no hace tu comentario menos hiriente O menos estúpido O menos desubicado ¿Vale? De verdad No lo hace Me da igual que utilices tecnicismos O que utilices palabras bellas Eso no desafila el arma de tus ataques ¿Vale? Me seguiré cagando en vuestra putísima madre En todos los hijos de la gran puta Que sigáis criticando Los contenidos de los demás Sin crear nada Es mucho más fácil Destruir que crear ¿Vale? Destruir lo puede hacer cualquiera Crear solo unos pocos A lo largo de todos los años Que he creado contenido Siempre Siempre he tenido problemas Con cierto tipo de personas Generalmente perdedores ¿Vale? No soy mucho de De contestarlos en ninguna red social Ni de Ni de Dedicarles demasiado tiempo Pero bien es cierto que en stream Me dan contenido gratuito Y así Me gusta mucho reírme De ciertas actitudes Y de ciertos comportamientos Porque Eh Interpreto que Es positivo Para Eh No hacerlos florecer En más gente ¿No? El saber qué actitud Y qué tipo de ser No ser Ayuda a personas A no tener ese tipo de comportamiento Despreciar al que no Al que Despreciar al que desprecia No hay otra forma de hacerlo Es decir Yo no creo que puedas Nunca Respetar a alguien Que sea racista No creo que nunca pueda Respetar a alguien Que sea homófobo No creo que nunca pueda Respetar a alguien Que solo se dedica a destruir Por eso creo que No todo el mundo Se merece respeto Eh Siempre he mantenido Una idea Clara En mis streams Y es Hundir al perdedor Siempre O sea Solamente hay tiburones A mi alrededor ¿Vale? Yo soy un entrenador De tiburones No hay otra forma de verlo Me da igual Que te guste más o menos Mi stream Que creas que tengo más ego O menos ego Me es indiferente Me rodeo de tiburones Si no eres un tiburón Fuera de aquí ¿Vale? O sea Si no eres un tiburón Fuera de aquí Eh Es inevitable Yo creo que Que haya asperezas ¿No? En ciertos creadores De contenido O en ciertas personas Del mundillo Que no sean capaces De entender la magnitud De las cosas Que se hablan En este stream Yo lo entiendo Porque al fin y al cabo Yo Aunque no haya estado Nunca de ese lado Eh Si que creo que Para que haya ganadores Tiene que haber perdedores ¿No? Si que entiendo Que tiene que haber Un equilibrio en la balanza ¿No? Y que Si que creo que Para que unos tengamos Esta mentalidad Fuerte Eh Tiene que haber mucha gente Que no sea capaz De alcanzar ese Ese tipo de mentalidad ¿No? Tiene que haber mucha gente Que no sea capaz De prosperar Tiene que haber Mucha gente Con una permanente Eh Eh Falsa humildad Tiene que haber una Una gente Permanentemente mentirosa ¿No? Para que haya gente que Para que se valore A la gente que dice la verdad ¿No? Y que te escupe la verdad A la cara Sin importarle lo que opines Te la escupe a la puta cara Es lo que te mereces ¿No? Eh Estos últimos días Eh Yo he tenido Eh He tenido el placer De poder seguir Criando contenido Y dedicarme a lo que A lo que me dedico Como llevo haciendo Mucho tiempo Y Me alegra Que Con el paso del tiempo Cada vez Haya más tontos Me alegra Me alegra porque No solamente hace más fuerte Mi stream Sino que me da más la razón Cuando empecé Hace mucho tiempo Eh Hace ya casi tres años Con la coña Hace ya casi tres años Eh Siempre os dije Que llegaría un momento En el que yo estaría Donde estoy Me acuerdo bien De en Elysium Deciroslo Muchas veces No os preocupéis Es cuestión de tiempo Que la gente valore mi contenido No tengo que mejorar No es mejorable Es cuestión de tiempo Es cuestión de grindeo Llegaré hasta donde estoy Llegaré Os lo prometo Y aquello No ha cambiado Y desde entonces Me insultan Desde entonces La gente se mete conmigo Con mi ego Con mi forma de pensar Quienes se meten conmigo Con mi forma de pensar Etcétera La gente que no ha ganado nada Yo De verdad No quiero hundir Al que está hundido No me gusta hacer leña Del árbol caído Pero os recomiendo Os recomiendo Que Antes de intentar Fijaros en las figuras De los demás O en los defectos De los demás Que os fijéis En vosotros mismos Yo no No he conseguido llegar Hasta aquí fijándome En referentes Para mi los referentes Son solamente pinceladas De un óleo al completo El óleo lo compongo yo Y lo dibujo yo ¿Vale? Y lo coloreo yo No los demás No lo hago con plantillas No sigo caminos Que ya están Abiertos Yo me he abierto En mi propio camino Y eso es lo que debéis hacer Vosotros en vuestro trabajo Y en vuestra vida Yo es lo que os recomiendo Os lo recomiendo Como una persona Que ha venido De 0 a 100 Os lo recomiendo Y la mentalidad Siempre ha sido la misma Y no me equivoqué Otra vez no me equivoqué Así que de verdad Me alegro mucho De que haya tanta gente Que valore lo que hago De verdad Y me alegro también Que haya tanta gente Que no lo entienda O que lo critique Eso es señal De que vamos por el buen camino De verdad Gracias a todos Los que me dais relevancia En las redes Etcétera Y a todos los que Tanto compartís mi visión Como los que no la compartís Me seguiré cagando En la puta madre De los hijos De la gran puta Que se dedican A destruir en internet O que se creen Con la magnificencia De pensar que sus opiniones Tienen valor Cuando no la tienen Y yo me encargaré De hacer que eso sea así ¿Vale? Igual que lo llevo encargando Desde hace mucho tiempo Me seguiré cagando En su puta madre Y me seguiré riendo de ellos Porque es mi trabajo Y porque además Me gusta mucho hacerlo ¿Vale? No tengo la necesidad De hacerlo Pero me gusta hacerlo Dicho esto Bueno, bienvenidos a todos Me alegro mucho De que estéis por aquí Como siempre Aunque al principio del stream No haya tanta gente Me es indiferente Ya sabéis que Bueno, hablo cuando quiero Como quiero y donde quiero Así que Lo que hay Gracias a todos De todas formas Por valorar lo que hago Y por entenderme Al completo Mira, os voy a decir algo más Os voy a decir algo más Si algo me he aprendido De la vida Y si algo he aprendido De mi experiencia vital Tengo casi 30 años He aprendido, tío Que la lealtad Es algo muy, muy importante Lo más importante Y cuando eres leal a alguien Sabéis lo que significa eso Ser leal Ser leal es apoyar a alguien De una manera De manera que entiendes Que no es perfecto De manera que entiendes Que comete errores Pero que en cómputo global Lo vas a defender siempre Porque es alguien A quien respetas Y a quien quieres Eso se llama lealtad ¿Vale? Yo defiendo A los leales A mi stream A la gente que está en mi equipo A los tiburones que me rodean A esa gente la defiendo Y me hacen quien soy ¿Vale? Los que me quieren al completo Los que saben que Hay una parte mía Que es mala Y que es despiadada Y sangrienta Pero saben que es una parte importante Y alguien tiene que serlo en España Porque supongo que muchos de vosotros Estaréis cansados de que os mientan Yo soy un mal necesario ¿Vale? Soy un mal necesario Mi stream es un mal necesario Tiene una parte muy positiva Muy buena Que son muchas risas Con mi forma de crear contenido única Y la entiendo Y os la agradezco Agradezco que mucha gente la valore Porque es Mi stream no tendría valor Si no hubiese gente detrás Que entendiese el tipo de humor que hago Que entendiese la magia Que hay detrás de mi contenido Os lo valoro Y os lo agradezco mucho Pero quiero Dejar bien claro Que para mí Los que importan son los fieles No los que me ven Sino los que me ven Pero me entienden Al completo Que conocen mi parte mala Y mi parte buena Pero aún así Están conmigo A esos son los que quiero Aquí a mi lado ¿Vale? Que quede esto bien claro De verdad Aún queda mucho trayecto Muchísimo Muchísimo Por lo menos hasta cumplir Todos mis objetivos Aún me queda mucho trabajo De por medio Pero Quiero que sepáis que Tenéis mi eterna gratitud A los que me sois leales Tenéis siempre Mi eterna gratitud Y aunque algún día Mi stream deje de brillar Aunque algún día Yo me estampe Como creador de contenido O aunque algún día A mí me dejen de ir bien Las cosas Que es posible Que algún día me pase Quiero que sepáis Que tendréis Que tendréis Mi eterna gratitud Por siempre A todos los que habéis Sabido entender Como soy Y a todos A los que habéis sabido Ver mi parte humana Y habéis sabido entender Que con mis defectos Prevalecen las virtudes Y que en cómputo global Habéis preferido Estar conmigo A estar con otros Quiero que sepáis Que tendréis Mi eterna gratitud Siempre No a los que empiezan Una frase en Twitter Joder Shokas La verdad es que No me gustaba tu contenido Y me parecías Una puta mierda Pero ahora me Fuera de mi vista Fuera de mi vista Gracias a todos Los que habéis sabido Entender esto De verdad Es difícil Y os lo agradezco mucho Ha sido muchos años Ha habido mucha gente Que ha dejado De ver mi stream Con el paso del tiempo Lo respeto Lo puedo llegar A entender Pero a los que habéis Seguido igualmente Aun sabiendo Y siendo conscientes De mis defectos Quiero que sepáis Que os lo agradezco De corazón Vale chicos Era solamente Un breve inciso Que quería hacer Vale chicos Porque quiero que sepáis Que de verdad Valoro Es muy difícil Para mi poder Expresar lo que siento Nunca he sido Una persona A la que le haya gustado Expresar sus sentimientos Tampoco lo hago Con mi familia Ni con mis amigos No lo hago En general No soy así Soy una persona Muy fría Y muy calculadora Es mi forma de ser Y No No suelo expresar esto Vale Lo quiero hacer De vez en cuando Aunque me cueste hacerlo Aunque me cueste No es que me cueste hacerlo Me cueste exteriorizarlo Sobre todo Pero Es importante Que lo sepáis Porque quiero que Que entendáis Que valoro El donde estamos Y como hemos Y lo que ha costado Llegar hasta aquí De verdad Quiero que entendáis Quiero que sepáis Que lo sé Quiero que sepáis Que soy consciente Y que bueno Es complicado Estar en la posición En la que me encuentro Pero que gracias a Los miles de comentarios Positivos Me Estoy donde siempre quise Estoy donde tengo que estar Mi álbum Chulería 7 Mi piedra angular Cada 16 barras Me pongo a sangrar Sonando en la pista Todo el mundo Gracias de corazón Chicos De verdad Os voy a leer un poco Por aquí Antes de empezar El stream Vamos a Hoy no nos vamos A dar muchas vueltas Quiero que continuemos Con coletitas Hay un montón De cosas que hacer Pero Pero Os lo agradezco mucho Os agradezco mucho Todos los comentarios Cuando una persona Te valora Y es realmente agradecida Eso se nota Me alegro de que muchos Lo sintáis así Entiendo que No suelo hacerlo mucho Porque no me gusta mucho hacerlo O sea No me siento Bien haciéndolo Pero Lo agradezco mucho Y una cosa más Os quiero decir Una cosa más Os quiero decir Tras todo el trabajo Que he Tenido que hacer Como he dicho Para llegar hasta aquí Me he dado cuenta De una cosa Tíos Y es que Lo mejor Que hay Que puedes hacer Con la gente En internet Con la gente Que no apoya Tu contenido O con la gente Que se cree Mejor que tú Es Mandarla a tomar Por el culo Os recomiendo Que lo hagáis En vuestra vida No compartáis Vuestra vida Con gente Que es gilipollas De verdad O sea Yo convivo Con gente Que es completamente Retrasada En mi día a día Gente que se cree Que es mejor que yo O sea Tienen un delirio De grandeza Tan grande Tan enorme Que creen Que son mejores que yo Esto me llega pasando Desde antes De que yo crease contenido No compartáis Vuestra vida Con gente así Si en vuestro grupo social Hay gente así Echadla O desapareced De ese grupo social Porque es un grupo social De mierda No compartáis La vida con gente Que se cree Mejor que los demás De verdad Es una puta mierda No lo hagáis No lo hagáis Van a mermar Vuestras capacidades Os van a hacer sentir Inferiores a los demás No compartáis Vuestra vida Con gente Que os llama flipada Con gente Que os llama gilipollas De verdad No compartáis Vuestra vida Con esa gente Si esa gente Se defiende Se defiende Utilizando Esos argumentos Está bien Pero la gente Que ataca primero Es la peor De todas De verdad La gente Que merma Los sueños De la gente Que hay a su alrededor Por frustración propia Echad a esa gente De vuestra puta vida Es lo mejor Que podéis hacer Es algo muy típico Tío Gente que se ve Mermada Por la gente De su entorno Lo veo constantemente En muchos sitios Tío De la vida Y es horrible Me entristece A niveles Enormes De verdad Eliminad a esa gente De vuestro alrededor Es muy Yo tengo He tardado mucho En encontrar un grupo social En el que poder sentirme Bien Conmigo mismo Y es el grupo de amigos Que tengo en la actualidad Que son gente fantástica Y gente a la que le agradezco Y le agradeceré eternamente Todo lo que han hecho por mí Y Y de verdad Gran parte de mi éxito Y de que me vayan bien las cosas Es saber escoger Con qué gente compartir mi tiempo No hay nada más importante Que el tiempo Os lo he dicho muchas veces No hay nada Ni el dinero Ni el ocio Ni nada Lo más importante es el tiempo Y con quién pasas ese tiempo Es Lo único En lo que te tienes que centrar Con quién pasas ese tiempo De verdad No Hay demasiados hijos de puta No No perdáis vuestro tiempo Con esa Con esa gente No lo hagáis Exos comenta Yo también estoy de acuerdo Con tu definición de lealtad Ya que para mí también Representa sobre todo Una de las principales bases En una relación Dice mucho de la confianza Dice mucho que la confianza Es base de cualquiera Pero sinceramente Para mí la lealtad También pueden hacer Más fácilmente Pueden hacer más fácilmente Esa confianza necesaria Para establecer una O afianzar una relación Tengo algo que decirte Y es que No existe lealtad Si confianza O sea El valor más importante De una persona Es precisamente La lealtad Porque la lealtad Se basa en la confianza O sea La lealtad Es un cómputo De varias cosas ¿Entiendes? O sea En lealtad Va incluido Confianza En lealtad Van incluidos valores En lealtad Va incluido Defender A la gente Que está A tu Gente próxima Eso es lealtad Son muchos valores Muy importantes Decir solo confianza Sería un valor Muy importante Pero que no engloba Muchos más valores Aunque es cierto Que la confianza Sí que es cierto Que quizás Como único valor Sin cómputos globales Es el más importante Sin duda Pero la lealtad Se basa En la confianza Entonces Viene incluida No digamos En el valor Bueno Para los que no lo sepáis Este speech Bueno este speech Ya sabéis que no preparo Mis streams Simplemente pues me sale De los cojones Deciros algo Y os lo digo Tiene más Pero bueno Esto lo estoy diciendo Por ayer Porque ayer Yo estuve bastante Enfadado con el chat Había mucho tonto Y había mucho listo Había mucho tonto Y había mucho listo Y de verdad No me cansaré De estompear A esos hijos de puta No va a cambiar Nunca mi stream Y me sorprende Que de vez en cuando Algún retrasado mental Me sigue mencionando En twitter Y diciéndome Joder tío Shokas Como has cambiado Con el paso del tiempo Antes no te comportabas Mal con la gente Se nota que ahora Como tienes 2000 viewers Pues te da todo igual No Antes valorabas mucho Al viewer Y una puta mierda Y una puta mierda Me acuerdo perfectamente De estar cagándome En los putos muertos De los hijos de puta Con 30 viewers Cuando aún estaba Streameando solamente En youtube Me acuerdo perfectamente Esos hijos de la gran puta Son los que más me tocan Los cojones Los que opinan Sin conocer Y no me cansaré Y no me cansaré De estompearlos En twitter En twitch Y en todas las putas Redes sociales No me cansaré De cagaros en la boca De verdad No me cansaré Nunca Hubo el otro día Un tonto Un tonto Pero un tonto En twitter En twitter Ayer No el otro día Ayer Que me dice Eh joder Shokas Como llorabas Porque no te cogí ese G2 Eh No se que Y yo diciendo Llorar yo Porque me cojo a un equipo Llorarán ellos Por tenerme a mi Eso puede ser Llorar yo Que gano 20.000 al mes Por estar en un equipo Que como mucho Me puedo ofrecer 1000 euros al mes Que eres retrasado mental Que eres retrasado mental O sea De verdad Hay alguien que pueda pensar eso Pues hay gente que lo piensa Hay gente que piensa Que yo Necesito estar con un equipo O sea He rechazado a los mayores equipos de España Y a 4 equipos internacionales Eh De los cuales Muchos de ellos No os puedo ni hablar Porque me obligan a firmar Contratos Eh De De confidencialidad Antes de hablar con ellos O sea Y de verdad Crees que después de haber rechazado A 7 o 8 equipos En los 2 años que tengo de carrera Crees que tengo la necesidad De fichar por algún equipo De verdad lo crees De verdad lo crees No te queda nada No te queda nada No has entendido nada Joder Me jode Me jode Crear un contenido tan excepcional Y que haya gente Que ni siquiera tenga la capacidad Con lo fácil y plano Que explico las cosas Que haya alguien Que ni siquiera Sea capaz de comprender Cosas tan sencillas Hay gente que no es capaz De ver el global Eh De verdad Pues hay gente que cree Que me está atacando Diciendo eso O que cree que tiene La razón Diciendo eso Imagínate si hay gente Ignorante Joder Tío Wow Ha habido equipos Que me han ofrecido Más de 4 dígitos Al mes Por trabajar con ellos Tío Y no los he aceptado O sea De verdad me estás diciendo Que yo Tengo la necesidad De trabajar con algún equipo Estás de puta broma Tío Estás de puta broma Tío De verdad Wow ¿Por qué? Pues porque el resto De las condiciones Del contrato No me parecían correctas Simplemente Simplemente No todo es el dinero Amigos No todo es el dinero No todo es el dinero Así de simple Así de simple No sé O sea ¿Tú crees que realmente A mí me reporta algo positivo Vender camisetas de G2 O vender camisetas de De yo que sé De Fnatic O de cualquier otra empresa Con la cantidad de camisetas Que ya vendo por mí mismo Con las que gano mucho más dinero De las que me podría reportar Una camiseta de Fnatic O sea Vamos a ver O sea ¿Por qué voy a tener yo Que estar con un equipo? ¿Qué me aporta a mí un equipo? A mí un equipo no me aporta nada Le aporto yo a ellos Le aporto yo a ellos O sea Que a mí un equipo Me quiera fichar Es beneficio para ellos No para mí Para mí me puede beneficiar algo Que me paguen Eso es lo que me beneficia Que me paguen Pero si no ¿Qué coño me beneficia a mí? Hombre Si fuese un Oname A lo mejor sí Porque te pueden dar Mucha más visibilidad De la que tienes Pero yo Yo para qué Yo si estaba Encantado de De tener una reunión Con Carlos O con alguien de G2 Es porque me cae bien el equipo No porque necesite Estar con G2 Ni porque necesite Estar con Fnatic Ni con Otros dos clubes internacionales Con los que he hablado Y que tampoco he aceptado O con los clubes internacionales Nacionales Con los que he hablado Que tampoco he aceptado No te equivoques amigo No te equivoques No te equivoques Pero muchos de ellos Me obligan a firmar contratos De los que no puedo hablar Lo que hay Vamos Es que el otro día También leí un comentario No es que Es que Antes valorabas Mucho más al vivo Y una puta mierda De hecho Os voy a leer algo Que escribí por aquí Os voy a leer algo También Tío Reconoce que hay algunas piezas Que mejoran a tu nivel No hay más No me he cagado en tu abuela Ni me he meado encima de tu perro Siempre Siempre te admiro Y veo todos tus streams Y me has Metido una Por un comentario aleatorio Que no sé Bueno Eso es un copypaste Riendome de un comentario De un chaval Bueno Me dice El tonto lava este Sabes que tienes mi apoyo 200% En todo Desde el primer día Que estoy suscrito Pero no creo que sean Las mejores maneras De decirle a alguien Que se equivoca Menos un fan tuyo Que igual Que igual que ha sido él Podría haber sido yo Como streamer Y creador de contenido A nivel español De lo mejor Pero en cuanto a habilidades sociales Respecto a otra persona Cuya opinión dista de la tuya Hay carencias Luego lloramos Que si nos ficha G2 Hay que saber Hay que saber estar No es el camino A seguir Para trabajar con los mejores Si quieres piénsalo Que siga yendo todo bien Y a mejor Me dice El puto retrasado este Me sorprende Que haya gente Me sorprende Que haya gente Que por Por no insultar O por hablar Correctamente Se crea Que ya no está atacando Estos son los que Más gracia me hacen Y los que más me gusta Hundir contra el suelo Todo mal En su comentario No crees Que sean las mejores maneras De decirle a alguien Que se equivoca Y menos a un fan tuyo Evidentemente Este puto retrasado No ha estado en el stream Este tío Me llamó flipado Delante de dos mil personas Y habló de un tema Del que no tenía Ni puta idea Y luego No contento con eso Me burchó por Twitter No contento con eso Me burchó por Twitter Por eso Yo hice este comentario Si no No lo hubiese hecho El copypaste Pero es que Si después de que te estompee Vuelves a por más en Twitter Ya ese Bueno Vale No es que él me haya hecho Un comentario educado Tal No mentira El comentario educado Lo hizo en Twitter Después de que lo reventase En directo Y después del comentario Hiriente en directo Si le llega a hacer Un comentario educado En primera instancia En Twitch No lo hubiese contestado mal Pero no fue así No fue así Pero claro Lo de siempre Un tonto Que habla de lo que no sabe Lo de siempre En Twitter Lo de siempre Un tonto Hablando de lo que no sabe Sin más Como streamer y creador De contenido De lo mejor En cuanto a habilidades sociales Respecto a otra persona Cuyo opinión Dista de la tuya Hay carencias Si Efectivamente hay carencias Hay carencias Porque no soy capaz De contenerme Cuando vea un retrasado Hablar de lo que no sabe Efectivamente Efectivamente Sabes lo que te recomiendo Que hagas como yo Y cuando no sabes algo Te cierres la puta boca No te irá tan mal en la vida Ni te reventará gente como yo ¿Crees que todos vamos a ser Como Ibai? Que lo criticas Y él no puede responder Por la repercusión que tiene Ojalá tuviese 4 millones de seguidores Porque te hubiese respondido lo mismo Y orgulloso De reventarte Orgulloso Luego lloramos De que si nos ficha G2 O sea imagínate Si este tío está desubicado Para decir que yo llore Por ningún equipo Llorarán ellos por mí No en concreto G2 Sino cualquier equipo Porque a cualquier equipo Le beneficia 10 veces más que yo Que yo forme parte de sus filas No yo formar parte de sus filas Les interesa mucho más A cualquier equipo Que yo forme parte de ellos Como imagen de marca Bueno No es el camino a seguir Para trabajar con los mejores Bueno esto ya es Para cagarse No es el camino A seguir para trabajar Con los mejores Este que es Manager De algún club importante Es manager de Rubius Este tío Es el manager de Auronplay Este tío O sea este tío sabe Que es el triunfo Yo no lo he visto streamear Este tío streamea ¿Alguno me puede decir De quién es manager este tío? Para que sepa Cuál es el camino del triunfo Para trabajar con los mejores Es que la grandilocuencia Con la que habla O sea Los comentarios pasivo-agresivos Son lo mismo que insultos Este comentario Es un insulto Aunque no insulte Es un insulto Este comentario Es un insulto Este tío me está diciendo Cuál es el camino Para trabajar con los mejores Joder Es un puto delirio De grandeza tío El tonto de los cojones Este Y evidentemente Yo los Los insultos Prácticamente nunca Los contesto Pero los comentarios Pasivo-agresivos Mi especialidad Mi especialidad Menudo gilipollas Eres amigo Directamente O sea Yo no voy a utilizar Tu arma Yo pasivo-agresividad Nada Quita el pasivo Menudo gilipollas Eres amigos Llorar de que me fiche Un club Te imaginas Te imaginas A un tío que gana 20k al mes Te imaginas que llore Porque le fiche un club Claro que si hombre Es difícil estar Tan perdido Como lo estás tu No es el camino Para estar Entre los mejores Esa voz la tengo que oír Con eco Con la voz del doblador De Bruce Willis No es el camino Para estar Entre los mejores Nos enseñas tu tu stream A ver si te sirven Tus propios consejos Me muero de risa Me muero de risa No es llevar un stream Es saber tratar Con lo que sacamos Un ratito de la tarde Para apoyar el stream Y disfrutar de ti contigo Una vez más No creo que sea el camino De un tío Que no ha visto El insulto Porque el primer insulto No fue mío Fue del otro tío Si yo le contesté esto Fue porque primero El otro chaval me insultó En mi stream Pero claro No sabe lo que está hablando Porque él no se ha enterado Él ha oído campanas Y no sabe dónde Así es la gente Así es la gente en Twitter Leo un comentario En Wikipedia Y creo que sé más de cine Que tú Porque he leído Que un crítico de cine Ha dicho que Interestelar Es una película fantástica Entonces yo ya creo Que Interestelar Es la mejor película De todos los tiempos Porque lo he leído En Twitter Porque lo he leído En Wikipedia Entonces yo ya sé Mucho más de cine Que tú Vale Sin más Lo es Respeto que haya gente Que lo piense Pero bueno Quiero entender El global Interestelar es un peliculón Está claro Pero ya sabéis A lo que me refiero Pero no llevar el stream Es saber tratar A los que sacamos Un ratito para tal Es un comentario Que no tiene nada que ver Con lo que he dicho Si os dais cuenta Lo ha tergiversado Para intentar llevarme Al campo de Oh Shokas Pero es que hay gente Que pasa su tiempo contigo Y el tiempo es muy valioso No debes tratar así A la gente que está contigo Y una puta mierda Si vienes a pasar Un ratito de tu tiempo A mi stream Y ese ratito Lo usas para tocarme Los cojones Déjame decirte algo En nombre de todos Los streamers del mundo Que te den por el culo ¿Ha quedado claro? Esto ¿Ha quedado claro? No ha contestado Nuestro amigo No ha contestado Ha quedado claro Eso significa Que ha quedado claro ¿Verdad? Vale Gracias 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 Venga Tu tiempo Si pero tu tiempo En plan bien Si es en plan mal Puerta Puerta Porque está bloqueado No amigo Lo bloqueé hoy Hoy al mediodía Porque había una conversación Entera hablando conmigo Otro que no se entera De Legend Lo he bloqueado hoy No ayer Ayer no me contestó Y siguió con otras conversaciones Porque eso no tiene contestación Amigo O cual es la contestación De Legend Cuéntame Cuál es la contestación Que das a eso Contéstamela tú Tienes 30 segundos De Legend Tienes 30 segundos Tú eres el claro ejemplo De lo que acabo de explicar No te has enterado De la vaina Pero estás opinando Y esas opiniones Acaban pesando Acaban pesando Porque cuando hablas De lo que no sabes Pum Bofetón al canto Y es lo que le pasó A este chico Que cogí en Twitter Pum Bofetón en Twitter Claro Porque hablas De lo que no sabes Y es lo que le suele pasar A la gente que habla De lo que no sabe Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay A ver Eres jovencito Eres del 94 Pero bueno Ya tienes unos añitos Para espabilar De Legend Hay que espabilar un poquito Yo hablo de buenas Pero a ti también Te dan delirios de grandeza ¿Cuándo he tenido yo Un delirio de grandeza Víctor? ¿Me pones un ejemplo? ¿Me pones un ejemplo Víctor? ¿De cuándo he tenido yo Un delirio de grandeza? ¿De qué? Constantemente Vale Pues pongo un ejemplo Adulcio ¿Cuándo tengo yo Delirios de grandeza? Poned un ejemplo ¿Cuándo? ¿Cuándo lo he tenido? Yo lo acepto Acepto la crítica Vale Pero pongo un ejemplo ¿Cuándo tengo yo Delirios de grandeza? ¿Cuál de las frases De las que he dicho hoy De las que he dicho La última semana El último mes En mi carrera ¿Cuáles son delirios De grandeza? Me gustaría Que me lo dijeses Si hay alguna De verdad Reconozco el error Porque yo reconozco Mis errores Y si yo realmente Creo que algo Es un delirio de grandeza Te lo digo ¿Vale? Dime cuál es el ejemplo De delirio de grandeza Víctor Y al otro chico Un momento Decidme cuál es El delirio de grandeza Por favor Víctor Tienes 30 segundos No pienses tanto En la respuesta Si tengo tantos Delirios de grandeza Debería ser bastante rápido Encontrar uno ¿No Víctor? Contesta Venga Estoy esperando Víctor Vale Comenta Víctor A ver Joder A ver Tienes razón En muchas cosas No, no, no No lo banéis No lo banéis No lo banéis Que lo quiero leer Espera El típico ¿No? El típico tonto Vale Joder A ver Tienes razón En muchas cosas Lo admito Pero joder Has de admitir Que teniendo Por ejemplo 2k de vivo Es decir que Con 5k de vivo Eres la hostia y tal Pascual Y eso es Tío Porque en verdad 2k por lo menos Deberían ser regaladas Pienso yo O sea Para empezar A ver si aprendemos A redactar ¿Eh Víctor? Para empezar A ver si aprendemos A redactar Y es que Has liado Bueno Es que no Bueno Es que yo De verdad A ver Por donde Por donde cojo Este comentario A ver Vamos a centrarnos Aquí en vez de decir Viewers Supongo que Quiere decir Suscriptores ¿Vale? Su interpreto Bueno es que Para que veáis El tipo de personas Que dicen que tengo Yo delirios de grandeza ¿Vale chicos? Quiero que veáis El tipo de personas Con las que tengo que lidiar ¿Vale? Gente que no tiene Ni la puta secundaria Es que es con este tipo De gente Con la que tengo que Que lidiar De verdad Dios A ver Joder tío Has de admitir Que he tenido Por ejemplo 2k de viewers Decir que con 5k de viewers 5k de suscriptores Eres la hostia Y tal Pascual Y eso es tío Porque en verdad 2k por lo menos Deberían ser regaladas Ya te he dicho ayer ¿Cuántas subs son regaladas? Ya te lo he dicho ayer 1.314 1.414 De las 5.300 Suscripciones Que había ayer Hay 3.900 primes Ya te lo he dicho ayer O sea No te enteras No prestas atención Y llamas delirio de grandeza A la verdad Que mi stream Es la hostia Y tengo 5.000 suscriptores O sea Eso es un delirio de grandeza No sabes lo que es un delirio de grandeza Delirio de grandeza Es no ser nadie Y creerte a alguien Yo me creo lo que soy Uno de los mejores streamers de España Eso no es un delirio de grandeza ¿Dónde está ahí el delirio de grandeza? Y además uno de los más fuertes también Top 20 ¿Dónde está el delirio de grandeza? Llamáis delirio de grandeza A tener confiante en ti mismo Y a ser realista Ese es el problema Víctor Ese es el problema Tu ignorancia Hace ver Tu desconocimiento Te hace atrevido Te hace hablar De lo que no sabes Y es precisamente Lo que critico Los comportamientos Como el tuyo De una persona Que no tiene Ni puta idea Ni de hablar Castellano Tienes idea Ni del significado De las palabras Por eso no me canso De estompear a la gente Como tú Víctor Qué sorpresa Que seas de los que hacen esto ¿No? Qué sorpresa Hay alguien Sorprendido del chat De que De que sea este tipo De 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 Este chaval Trece baneos Llevas ¿Por qué crees Que tienes Que llevas Trece baneos Víctor? ¿Por qué crees Que llevas Trece baneos Temporales? ¿Por qué crees Que es? A lo mejor Es que eres Gilipollas Víctor A lo mejor Es que además De no saber hablar Es que eres Gilipollas Víctor Puede ser eso Es que a lo mejor Es eso A lo mejor Es eso Comentaba por aquí arriba Un comentario muy interesante Que vamos a desglosar También Un chico que se llama Matías K Matías K Maticasla Maticasla 10 Un delirio de grandeza Es que un club Gana más que tú Un delirio de grandeza Es que un club Gana más Gana más con vos Que tú con ellos Igual para mí Eres el puto amo Y tienes razón Con que a vos No te sirve de mucho Ya te has resuelto La duda tú a ti mismo Piénsalo Yo ficho por Fnatic ¿Vale? Piénsalo Te lo voy a desglosar De una manera educada Porque bueno Aunque no sepas del tema Es normal que no sepas del tema A mí Fnatic me hizo una propuesta Una propuesta grande Los beneficios para mí Eran económicos De camisetas De algún sorteo Y de alguna cosa más Poco más A cambio de yo Representar su marca Representar su marca En cuanto a colores Representar su marca En cuanto a La ropa que vista En redes sociales Dar difusión A ciertas cosas Etcétera ¿A quién crees Que beneficia más eso? ¿A mí? ¿O a Fnatic? El que yo vista Todos los días Con una camiseta de Fnatic Mis camisetas En vez de venderlas Yo de mi propia marca Con la que gano la mitad Las venda Con la marca de Fnatic De la cual gano un 10% Y esto lo puedo decir Vender por supuesto Sillas De la marca Con la que colabora Fnatic De Fnatic En las que yo gano Solo un 8% Y de un retuit De Fnatic El Twitter oficial De Fnatic De los cuales Hay un 80% O un 90% De inglés parlantes Angloparlantes ¿En qué me beneficia A mí exactamente Estar trabajando Con Fnatic? Por favor ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir? ¿En qué me beneficia? ¿Por qué crees Que yo no fiché Con ellos O que no fiché Con Mad Lions O que no fiché Con otros clubes De los que no puedo hablar Por contrato? ¿Por qué crees Que no fiché Con ellos? Porque les estoy Aportando yo 10 veces más De los que me aportan Ellos No tengo nada En contra de ningún club En absoluto Espero que les vaya Muy bien Y les agradecí Un montón Que se fijasen en mí Como creador de contenido Se lo agradecí Y se lo dejé bien claro Pero ¿Qué me aporta? Vestir una camiseta De Movistar Riders De Quien sea A mí ¿Qué me aporta? Nada Y menos En clubes Internacionales Nada No me aporta Nada Realmente Nada Es Sencillo Simple Fácil de entender Dice Víctor Que lea su último comentario Joder Que me pegue una tortuga En el Classic Coño Es que encima es tonto Es que encima es tonto ¿Te ha puesto alguno otro? Que no tienes que estar haciéndote el chulo todos los días Tío No sé Ser humilde Y vayas con la capa puesta Ya sé que no eres como el resto Y tener confianza es una cosa Ser chulo todos los putos streams Si eres el mejor streamer de España No sé qué Yo nunca he dicho que sea el mejor streamer de España Punto número uno Punto número dos Yo solamente hago mención a esto Cuando la gente me pregunta Si la gente me pregunta Yo le contesto Y tercero Yo jamás voy a ser humilde Porque ser humilde es ser falso Y yo prefiero antes que me atropelle un coche y me mate Antes que ser falso ¿Te parece bien esa respuesta? Víctor ¿Eso es un delirio de grandeza? De nuevo no sabes lo que es un delirio de grandeza Te recuerdo que la chulería no es un delirio de grandeza Imbécil La chulería no es un delirio de grandeza Y yo no soy chulo Soy realista Lo que me puedes llamar es pesado Si no te gusta que te repita las cosas Pero es que hay tanto tonto Que tengo que repetirlas muchas veces Como tú Víctor Hijo Que os tengo que repetir 40.000 veces las cosas Para que las entendáis Ese es el problema Víctor De chulo nada Realista Comenta happy endings Amigo Tienes la suerte de que todos tus haters Tienen la neurona justa Para no cagarse encima Por eso son haters Por otro lado quiero decir Que me siento muy reflejado en ti Por Por lo que veo o dejas ver en tu stream Y sé que ser tan hiper agro Incluso con la gente que lo merece No tiene demasiado recorrido Me gustas No participo mucho en el chat Pero cuando te pones full matador Pierdo el interés Solo compartir esto Lejos de querer dar lecciones de nada Sin odio Y siempre el respeto El que tengo yo por ti Happy endings Acepto tu crítica Acepto tu crítica Y entiendo que haya muchos comentarios En los que conteste agro En los que no te guste el stream O que Simplemente pues decidas ir a ver otra cosa Lo respeto perfectamente Lo entiendo Y te invito a que te vayas del stream A disfrutar de otros streams Cuando esté en esa onda Pero quiero que entiendas Que yo soy así Me gusta contestar agro A los hijos de puta Y no lo voy a dejar de hacer nunca Si no te guste Te invito a que te vayas Y gracias por tu comentario No lo voy a cambiar Si Pero acepto tu crítica Y te la valoro Y gracias por hacerla con educación Y siempre desde una posición De opinión Gracias Te lo agradezco Y no hay ningún problema Lo respeto perfectamente Pero esto no fue lo que pasó ayer Ayer un chaval me llamó flipado Y lo puse a escurrir en twitter Punto Lo partí por la mitad Ya está O sea no ha pasado nada más que eso Pero si tú me haces un comentario Como el que me acabas de hacer Perfecto No hay ningún problema Lo acepto Y ya está ¿Cuánto mal rollo? No hay ningún mal rollo Simplemente estoy Exponiendo a A los gilipollas Nada más O sea es parte de mi trabajo Y Polo lo mismo Vamos a ver lo que ha dicho Polo Porque seguro que ha dicho Algunas gilipollezas Porque es un tío al que ya desde hace mucho tiempo Lo debería tener permabaneado Pero no ¿Cómo se llama? M. Polo Yo creo que ya estuvo permabaneado Pero quiero ver lo que dice Es que no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llama Polo? Uno Polo Perdón Uno Polo Un tío que si mal no recuerdo Ya estuvo permabaneado Pero quiero Quiero leer las tonterías que dice Y ya le metemos el perma hoy Para que no vuelva Vamos a ver lo que ha dicho hoy Vale esto es todo del día de hoy Creo ¿No? Eh Eh Vale Vale Tengo un tío Dible City Eh Contrato de confidencialidad Eh Contrato de confidencialidad Es verdad Muchas marcas Quieren hacer contato de confidencialidad Para que yo no pueda Eh Dar ninguna información Acerca de los contratos Que recibo por su parte Esto es una realidad Me obligan a firmar Antes de tener una reunión con ellos Esto es verdad Muchas marcas me lo han hecho hacer Muchas marcas me lo han hecho hacer Eh De hecho una Actualmente Me la ha hecho hacer También de un proyecto Que vais a ver Espero que pronto Mañana tengo una reunión con ellos Otra más aún Pero no un equipo Ahora os estoy hablando de otra marca Eh No todo es el dinero A veces es la skill Vale eso no tiene nada que ver ¿No crees que deberías respetar más al viewer? Respeto a los que se merecen respeto Para mí un viewer como tú No tiene valor Polo Para mí un viewer como tú No tiene valor Simplemente Por lo tanto tú no te mereces mi respeto ¿Vale? O sea yo le doy respeto al que merece respeto Si tú haces un comentario Como el otro Como el otro comentario que hizo este chico Happy Tendrás todo mi respeto Siempre Aunque critiques Y aunque no te guste una parte de mi stream Respeto tu comentario Lo has hecho con educación Y no hay ningún problema Pero tú Polo amigo Tú eres un gilipollas Por lo tanto no te voy a tratar con respeto De hecho tú ya estuviste premabaneado De mi stream ¿Por qué crees que ha sido? ¿Por qué te crees que has tenido 12 expulsiones temporales? Polo ¿Por qué crees que es? ¿Qué coincidencia que todos tengáis Tantas expulsiones temporales? ¿Verdad? ¿Qué coincidencia? No me sorprende No me sorprende No me sorprende ¿Es un insulto porque te ofendió O sabes que es verdad? Para nada tío Para nada O sea Cuando tú insultas a alguien O le faltas al respeto Para empezar no tienes ni siquiera que insultarlo Puedes hacer comentarios con los que ni siquiera con insultos Insultas Por ejemplo A mí que una marca Me venga a querer trabajar conmigo Y me diga que me va a pagar con visibilidad Me está insultando Eso es un insulto Y ha habido algún club Que me ha venido con contratos de ese tipo Que me pagaba con visibilidad Que me pagaba con retweets Y con tal Es un insulto eso No me está diciendo que soy gilipollas Pero me está tratando como un gilipollas Eso es un insulto también A ver si aprendemos un poquito Otro listo Pero si está bloqueado Lo bloqueé hoy hace un rato No ayer Cuando se cree Dios en el WoW O se cree Dios en Twitch Pero cuando dices que es de los mejores España Que es KQW No lo crees Por estadísticas no lo crees Ser top 20 de España No es ser top español ¿Qué es ser top español? ¿Qué es ser top español? El top español solo es Rubius ¿O qué? ¿O quién es el top español? Me voy a poner en just chatting un rato Porque hoy va a haber hostias Cuando te dicen Eso es verdad Lo que dice Estás muy a la defensiva Metiéndole un roast a un viewer Me suda la polla que seas un viewer Te das demasiado valor Mucho más del que tienes en realidad Un viewer no tiene valor Lo que tiene valor Es una persona que apoya el contenido Aunque no sea económicamente Una persona que viene al stream De una manera agradable Educada Aunque sea crítica Ese tío sí tiene valor Aunque no pague Pagar es secundario Tú por ejemplo no tienes valor Como viewer De hecho Te voy a permabanear ahora Porque ya me tienes cansado Con muchos comentarios Porque eres muy tonto Encima de saber muy poco Eres muy tonto Polo Lo llevas siendo mucho tiempo Y Pues no sé por qué razón No te he permabaneado Porque todo lo que dices Es mentira Todo lo que dices es mentira Son comentarios Todo el rato Para intentar molestar Para intentar degradar Mi contenido Eso es a lo que te dedicas En mi stream Polo Tú eres un gilipollas Eso es lo que eres Siento decírtelo Siento ser yo Quien te lo diga Seguramente tus amigos Ya te lo habrán dicho Varias veces Incluso tu familia Pero siento ser yo Quien te lo diga Delante de más de dos mil personas Eres muy tonto Y me tienes muy cansado Desde hace mucho tiempo Me pediste disculpas Me lloraste por privado Y te desbaneé Pero no te mereces Estar desbaneado Porque eres un gilipollas Polo Es lo que hay Es lo que hay Bueno No ha dicho nada más interesante ¿No? Mentiendo un rostro a un viewer Vale Chao Polo Cuídate ¿Alguno más? Por aquí ¿Quiere comentar algo? Dice aquí Retol Ey, relájate Que él no te ha insultado Delante de dos mil personas Hermano No pierdas las formas Yo hablo como me sale De los cojones Si tú haces un comentario Sin insultar Agresivo En el que te metas conmigo Estés en contrario de mi opinión Y lo haces sin respeto Te vas a tomar por el puto culo Y te contesto como me sale De los cojones Tú no tienes ni puta idea Del trato que tengo yo con Polo Porque Polo me tiene hasta los huevos Si lees todo el historial de Polo Te darás cuenta de que es un hater camuflado Que solamente se dedica a criticar mi stream Por eso le contesto de esta manera Así que si no sabes Cierra la puta boca Retrol Pero tranquilo Que ya te la cierro yo ¿Alguno más? ¿Crees que merecen tu tiempo y energía estas personas? ¿No sería más fácil banearlos? Pregunto Sí Pero hoy Tengo ganas de contestarlos No los contesto nunca De vez en cuando en algún stream Sí porque son contenido gratuito Pero No los suelo contestar No me suelo tomar mi tiempo en contestarlos Porque son irrelevantes Y me importa una mierda su opinión Pero hoy Tengo ganas Así que si alguno más quiere hacerlo Por favor Que se sienta Tanto para hacerlo con respeto Como si quiere que lo ponga A caer de un burro No hay ningún problema Hoy es un buen día Para 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 reírme de algunos de vosotros O sea que Si alguno quiere otra Busca Cosme 98 Otro pieza Hoy me he levantado con ganas de marcha ¿Por qué no? Vamos a ver Bueno Los míticos Los míticos que dicen Lees lo que te interesa Como Esto sí que es un delirio de grandeza Esto sí que es un delirio de grandeza Que un puto random de internet Se crea que estoy Evitando leerlo O sea Hay 2200 personas El chat El chat se está moviendo a toda hostia Estoy contestando todo lo rápido que puedo Pero eh Me estás evitando el mensaje Tío No me evites el mensaje Tío Dios Que son tus subs Ese sub seguramente se ha regalado Y aunque pague la suscripción Ser suscriptor no te da ningún derecho Si te comportas como un imbécil A tomar por culo Que te quede bien clarito ¿Qué coincidencia? Otro con 11 baneos temporales Y 4 permabans ¡Wow! Lo mejor de cada casa, eh Está viniendo lo mejor de cada casa, tío Pero tío Es suscriptor Que me chupe la polla Este tío no se ha suscrito por sí mismo Ni de coña, joder ¿No te das cuenta de que en mi canal Desde hace dos años Se regalan 300 o 400 suscriptores Suscripciones al mes? Calla, hombre Por favor Es que Qué puta vergüenza me da De verdad Leer comentarios de la puta gente desubicada Me encanta enseñaros Cómo tenéis que actuar en Twitch Algo que Algo de decir sobre mi Prime Y ahora que no he regalado Sí, sí Que me chupes la polla Me merezco unas disculpas Por haberme baneado Dejándote mi Prime El mes pasado Y acusándome de que fue regalado Ayer te di el Prime Y no me agradeciste Cosme Te lo voy a decir claro Si te has suscrito Solo para recibir Un agradecimiento vocal Por mi stream Y no porque te gusta el stream Te invito a que te largues De mi stream Esto no es un puto mona de fer Y al que le tiras monedas Y al que le tienes que hablar Cuando le diras algo No funciona así No funciona así Si tú te suscribes Es porque te cae bien el stream Porque te gusta su contenido O porque simplemente Quieres apoyarlo No porque quieras que te mencione La mención es completamente secundaria Y nunca No menciono a alguien a propósito Si tú te suscribes a un canal Y yo no te lo he agradecido Es porque o no he tenido tiempo O porque no lo he podido leer Así que deja de llorar ¿Vale? Por Dios Joder macho Claro que agradezco las suscripciones Pero si no la he leído Es porque no he podido Joder Tú no te tienes que suscribir Con el afán De que alguien mencione Tu nombre en stream Por el amor de Dios Y no me creo Que hayas tirado el Prime En tu canal 4 vetos 11 expulsiones temporales Venga ya hombre Cuéntame otro cuento Cuéntame otro cuento Que sí Que sí Que has tirado tú El puto Prime ¿No? Sí, sí Claro que sí Crack Cuéntame otro cuento Que te estás haciendo Te estás aquí Haciendo la víctima En directo Que sí hombre Que sí crack Que sí hombre Que sí Que poco tardan En saltar Me la chupas tú Subnormal Ya ya Eres fan del stream ¿No? Me has tirado el Prime Tú a mí ¿No? Sí, sí, sí Que poquito tardan En saltar ¿Eh? Ay Cómo se os ve la cara Cómo se os ve la cara ¿Eh? Ay Dios mío Dios mío Ya 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 Sí Me tiraste tú el Prime Sí Subnormal Ya 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 Cuatro vetos El quinto veto ¿No? Ya 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 Si es que Lo que tengo Con lo que tengo Que lidiar yo Todos los días Que a mí me gusta mucho Reírme de muchos de vosotros Que yo no es un problema Porque yo gano dinero Gracias a reírme de vosotros Yo agradezco mucho Las suscripciones Pero tú no te has suscrito Hijo de puta Deja de mentir Puta rata de mierda ¿Qué coño te vas a suscribir tú? ¿Qué coño te vas a suscribir tú? Si tú seguramente Ni trabajes ¿Con qué dinero te has suscrito? Con el de tus padres Si te has suscrito Será con el de tus padres Porque tú 30 años No tienes Tendrás 15 Venga ya hombre Venga ya Venga ya hombre Venga ya Vienes full agro Hoy vengo full agro Hoy me apetecía Tener un stream calentito Laura Me apetecía tener Un stream calentito Si hoy si Hoy si lo voy a tener Un rato Luego jugamos con college y tal Pero hoy me apetecía Tener un stream calentito Si por qué no Comenta por aquí KKH Thunder Simplemente el streamer En este caso El Shokas Está en su trabajo Cosa que a muchos Que parece Cosa que a muchos Parece que no os deis cuenta Al igual que si te invita Un colega a su casa Y tú te cagas en la alfombra No deberías hacerlo Detrás de una pantalla Un poquito más de respeto Muchas gracias Eres de los pocos Que se da cuenta de eso Eres de los pocos Que se da cuenta De que yo no estoy En la calle Haciendo mimo Estoy en mi casa Y en mi casa Escojo quien está En mi casa Y que una suscripción No te da ningún derecho Ser viewer No te da ningún derecho Y que tu tiempo No me importa Lo que me importa Es si con tu tiempo Decides pasarlo en mi stream De una manera agradable Si no es así Vete a tomar por culo Esto quiero que quede bien claro No todos los tiempos Valen lo mismo No todos los tiempos Valen lo mismo Oh que bien Me gusta mucho Pasarme la tarde En el stream de Shokas Me gusta mucho crearme cuentas Para insultarle Y para darle caña Eh pero tío Soy un viewer Chúpame la polla Chúpame la polla ¿Qué viewer eres tú? Un viewer que me da asco Un viewer que me da asco eres Pues si Muy bien Chúpame los huevos si quieres Puedes irte a tomar por culo Muchas gracias DarkaQ Por los tres subs regalados Y gracias a todos los que os suscribís Perdonad por no agradecerlos Os prometo que luego Me dedicaré mi tiempo Pero es que ahora mismo estoy Estoy calentito Y quiero seguir contestando Luego os prometo Que os leeré Todas las suscripciones chicos Eso si Si me paso alguna Os vais a poner a llorar Porque entonces no os suscribáis De verdad eh Menudo morro tiene el Cosme Menudo puto mentiroso Jodas loco Reint comenta Yo hoy me he suscrito Y la verdad es que lo he hecho Porque mi novia está enferma Y estamos de médicos Todo el día Para arriba y para abajo Y es el momento del día Que tengo para distraerme Y la verdad es que me ayuda mucho A olvidarme un poco De todo lo que pasa en la realidad Por eso te doy las gracias Y muchos ánimos Muchas gracias Reint Espero que de verdad Tu pareja se mejore Mucho ánimo En los médicos Siempre es muy problemático Estar de médicos Es un tema muy delicado Mucho ánimo tío Gracias por Gracias por utilizar tu tiempo Para estar por aquí Gracias tío Y mucho ánimo Eh Muchas gracias a todos Por las suscripciones chicos Os prometo que Bueno a ver Las voy a agradecer ya Porque es que si no Se me acumulan Y agradecer luego 150 seguidas Es imposible Os llego Ahora te leo a ti también Melus Espera Tengo que coger un buffo más Creo Vale Espero un momento Que me está sonando la alarma Tengo que coger un buffo Un momento Que voy logueando Y lo dejo ahí logueado Ahora os sigo leyendo Ahora os leo las suscripciones Vale Dadme un segundito Tengo que ponerme por aquí En Stealth Vamos allá Un momentito chicos Esto es el Telecinco de internet Me parece una falta de respeto Bastante grave Que compares mi super stream Con Telecinco La verdad Que compares con Partir por la mitad A haters verbalmente En un stream Lo compares con Telecinco La verdad es que Denigra bastante mi contenido Y no tienes mucha idea De lo que significa Lo que estoy haciendo O sea Que te den un golpe de honestidad En la puta cara Lo llamas Telecinco Demuestra muy poco conocimiento Por tu parte Y no has insultado Pero me estás insultando De nuevo Comentario pasivo agresivo Es casi peor eso Que un insulto Es casi peor eso Que un insulto Porque estás tan desubicado Y me das tanta tristeza El que tu comentario sea ese Madre mía Estás fatal Y tú también estás fatal Pero van Estás fatal de van Rionek ¿Qué te parece? Voy a leer a Melus Está su comentario por aquí arriba Y quiero leerlo A ver si lo encuentro Mira Un comentario de señorita extravaganza De señorita vaganza Por aquí Es posible que lo que más me guste Del canal Sea que porque ser sub No eres más No eres más que nadie Te puede caer un van por sub normal Por mucho que pagues Ojalá otros aprendiesen Ojalá otros aprendiesen Otros streamers españoles Aprendiesen Te vas a quitar Mucha morralla hoy En parte lo hago Por eso Porque sé que hay mucha gente Que tiene una Una cuenta creada Específicamente Para poder Eh Para poder burcharme En momentos como este Y me viene bien Eh Eh Ir limpiando de vez en cuando Mira el comentario de Jorjito Melus Vuelven a poner el comentario Por favor En la boquita Menudo llorón Grande Trump Shokas Cómemela Ja 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 Cuatro permas Es que Este tipo de gente También me fascina O sea Los típicos Que le encanta el stream Pero Pero es tonto Joder De estos hay pocos Eh Pero Y es que ya no sé Tío No sé qué pensar No sé qué pensar Tío De este tipo de gente O sea ¿Qué edad creéis Que tiene Jorjito? ¿Qué edad puede tener Jorjito? 16 17 años Y quizás alguno menos ¿No? Quizás 13 o Y no control parental En casa ¿No? Porque ¿Quién puede hacer Estos comentarios? O sea Porque el tío es fanático Del stream No sé ¿Quién puede hacer No sé Es que no No lo sé La verdad No sé Es que no sé Qué pensar Porque pueden ser Trolls Simplemente Pueden ser Trolls Simplemente Tienes el comando De admiración Talento Roto Pero si lo he arreglado Ayer En serio Buah Es que Puto short URL Es que funciona Como el culo Tío Funciona como el culo Nada Tengo que arreglarlo A la noche Lo arreglo Chicos Es que El acortador De URL Es ese Es una mierda Deja de funcionar A las horas Es una puta mierda De verdad No sé por qué Funciona tan mal La verdad Pero bueno Es lo que hay Vale ¿Quién más? A ver chicos Que nos echamos Unas risas más A ver espera Que Ah mira Está por aquí El comentario de Melo Espera Dejadme leerlo Subestimas a la gente Como Jorjito Pensando que son gente joven Hay mucha gente Con 25 o 30 años Más subnormales Que una piedra Tienes razón chiqui Pero lo normal No es eso O sea Lo normal es que un tío Con 30 años No sea tan tonto Es que Me cuesta tanto creer Que hay un tío Con 30 años Que hable así No me lo creo Tío No me lo creo O sea El porcentaje Es muchísimo menor Que chavales de 15 Eso es un comentario Típico de chaval De 15 años No O sea Puede que haya algún tío De 30 años Tan tonto Pero es muy raro Es muy raro Encontrarte a alguien así Muy muy raro Melus comenta Yo llevo años Aguantando esto La gente viene a mi casa Y se cree con el derecho De poder atacar Sin parangón Y sin respeto Porque pagan Intentando sentir Hacerte sentir pequeño Cuando están en tu casa Porque algo harás bien Después los pongo en su sitio Y soy el tirano Nada nuevo La gente es gilipollas Digan lo que digan Eres el mejor creador De contenido de España Y eso es lo que les jode Muchas gracias por el cumplido Melus Yo no Tú eres una persona Que también tiene que Por desgracia Para bien y para mal Tiene que aguantar una comunidad Porque es en parte tu trabajo Igual que en parte lo es el mío Pero Es cierto que Acaba cansando mucho Aguantar ciertos comportamientos O sea A mí no me acaba de cansar Porque a mí me gusta mucho Reírme de los tontos O sea La mayor crítica A la sociedad Que puedo hacer Es esta Es reírme Todos los días De los retrasados O sea No hay mayor crítica No hay mayor crítica O sea La mayor crítica es Que te comportes Como un imbécil Y que te reviente En el stream Que te dé con la verdad Más punzante En el stream No hay mayor crítica Porque la gente Lo Identifica Con gilipollas Al tío que hace Ese comportamiento Y así es la mejor forma De eliminarlos Entiendes Si yo fuese pesetero Les dejaría estar En el stream Pero no lo hago Porque es mejor Es mejor no Es mejor no permitirlo Hay que aislar A ese tipo de gente Morati21 Morati21 Ya sé Que es un tío Conflictivo también Porque son gente Que debió estar Pervabaneada en su día ¿Entendéis? Vamos a poner Lo que ha dicho Morati21 Porque yo ya sé Que ese tío Tuvo problemas con el stream Que coincidencia Vamos a mirarlo Lo sé porque Me acuerdo de ellos Joder No sé porque me acuerdo De ellos Qué coincidencia Diez expulsiones temporales También Qué coincidencia Macho Todos los que Pillamos Tienen varias expulsiones temporales Qué coincidencia Joder Qué coincidencia Macho Qué coincidencia Macho Hay que joderse Tío Shokas En mi caso Tengo 30 años Y el Amazon Prime Me lo paga mi novia Si tienes algún problema Os meto un par de Guay Guayas Si quieres un stream Calentito Solo tienes que decírmelo Con cariño Un par de guayas Supongo que significa Un par de hostias O algo así De guayas Significará O algo así No No lo sé Bueno Pero eres un puto calzonazo Shokas Llevo mucho tiempo Sin meterme contigo Y no es porque no quiera Sino porque tuve problemas Con internet Ahora he vuelto Mucho más fuerte Y sabio Y quiero que sepas Que si querías un stream Calentito Yo te lo voy a dar Tengo 30 años Y el Prime Me lo paga mi novia Si quieres Es que no puedo Es que no puedo Los haters de todo el mundo Son tan tontos Como los míos Es que a lo mejor Yo tengo mucha suerte Y por eso me cunde Tanto reírme de ellos A lo mejor tengo yo suerte Y todos los haters míos Son tontísimos Tío Son tontísimos Todos De verdad O sea Son gente Tío Para darle de comer Aparte De verdad Tío Que pasada Dios Joder Tío Es que Es lo del Prime Que me lo paga mi novia Guau Es que Es que no sé que decir La verdad No sé Es que no sé que decir Es que ni siquiera me sigue El sopla pollas Tío Es que ni siquiera me sigue Guau No Es que No puedo más O sea De verdad No puedo Tío Es que no No puedo No puedo Tío No puedo Mira el comentario anterior A ver Espera Comentario anterior De este tío ¿Cuál comentario anterior? Pero esto ya es de otro día ¿No? O me dices de otra persona Y te da follow Vaya crack Hombre Siguiendo desde hace 3 segundos O sea Me cago en tus muertos Morate Así de claro te lo digo Así de claro te lo digo Suscrito desde hace 5 meses Este es el típico Este es el típico Porque yo creo que está troleando El puto retrasado Este es el típico Que en algún momento Delirio de grandeza Es creerte tan importante Como para enfadarte conmigo Quitarme el follow A los varios meses Darte cuenta de que eres gilipollas Y volverme a dar el follow Eso sí que es un delirio de grandeza Creer que me importa Tener tu follow Eso sí que es un delirio de grandeza Y no lo que dijo El tonto del polo Eso sí es un delirio de grandeza Eso sí que es un delirio de grandeza Quitarme el follow En modo de crítica Como si me importase ¿Sabes? Eso sí que es Un delirio de grandeza Vamos Joder tío ¿Cuándo repondrás el stock de la tienda? Hay muchas camisetas Que me salen sin stock Es que estamos vendiendo Demasiadas camisetas Hemos agotado el stock No te puedo decir Clubware Muchas gracias por intentar Comprar en la tienda De merch Pero es que no Se ha agotado Hace un par de días Varias personas me whisperon Por Discord Y no te puedo decir nada Tío Hay que esperar Le puedo preguntar a Steam Elements Y decirte el domingo Lo único Gracias por intentar comprar Merchandising del canal Te lo agradezco mucho Pero no No lo sé Ojalá pronto Ojalá tengan pronto Podrás comprar las que aún queden Pero las chulas Las ha comprado la peña Lo siento Bueno a ver Queda alguna guapa La negra es preciosa La negra y la blanca básicas Con el logo Están impecables Pero hay algunos colores Pero hay algunos colores muy chulos Como por ejemplo El azul Que creo que están costados Que el azul El azul urbano Está súper bonito Y alguna más Que son súper bonitas Pero es que Se vende mucho Y no tal El caso de Moratti Es de especial retraso No troll Pero bueno Jugaba o juega En WoW Legends Ah es un chaval De WoW Legends Pues joder Que conste que no O sea No sé Yo no tengo ningún problema Con WoW Legends en sí Yo tuve un problema Con el líder Porque el líder Se comportó como un niñato Pero no Yo realmente Bueno y con varios líderes De WoW Legends Que son unos putos retrasados Malos y retrasados Pero seguramente El 80% de WoW Legends O el 90% sean buena gente Vamos Yo no tengo No Intento no juzgar Una guilda entera Por su líder Pero que si sigues A un mal líder Es muy probable Que seas gilipollas El otro día Me whisperó un chaval El otro día Me whisperó un chaval No voy a decir su nombre Pero os voy a leer Lo que me dijo Axid Lo he liqueado su nombre Bueno Es lo que hay Lo siento Eh bueno Me whisperó Lo siguiente Tenía razón Sobre lo que me dijiste Es que joder No Entonces no voy a leer el comentario No voy a leer el comentario Porque lo he liqueado No voy a leer el comentario Lo siento No lo voy a leer tío Lo siento No 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 lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ah no no Pero que está en el stream No te rayes Dilo Vale vale Lo voy a leer Lo voy a leer Lo voy a leer Te estoy viendo Vale vale ¿Te importa que lo ponga en la pantalla? Hostia que coincidencia Que me esté viendo Lo pongo Lo pongo Lo pongo ¿Te importa que lo ponga? Si no te importa Lo pongo en la pantalla Si no no Si no lo leo Si no lo leo solamente Si no lo leo solamente Lo que prefieras Vale Me dice Bueno hace un tiempo Me preguntó Me dijo Oye tal No se si le lees este mensaje No tiene nada que ver Pero bueno Uno de tu guild Llamado Gorilla Blue Nos ha estafado Nos ha pedido gold Para hacer una no se que No se que no se cuanto Yo miré en la guil Y dije Hostia pero no hay nadie Que se llame así O sea no No sé Para que yo le quería Echar la bronca Si había tenido Un comportamiento tóxico Pues yo en cierto modo Siempre me encargo Junto con los oficiales De Coño pues de intentar Que la gente No se comporte mal Con los demás Coño es lo que hay Y miré en la guil Y digo Joder no hay ninguno Que se llame así No se que problema tuviste Y tal Pues que raro Era el Nieves Y resulta que era Otro chaval Que se llamaba el Nieves Que es una persona De mi guild Y me dice Y le pregunto ¿De qué guild eres? ¿Cómo te llamas Ingame? Me llamo Greer Y soy de una guild Llamada Legión de las sombras Lo siento por molestarte A estas horas Y le contesto No te preocupes Tu guild es liderada Y tiene mucha gente Tu guild es liderada Y tiene mucha gente tóxica Es normal que cualquiera De represent Os trate mal Yo es que soy nuevo En la guild Nos lleva Y yo le contesto Nos llevan insultando meses Es lo que hay Es decir Cuando tú te tocas En una dungeon Con gente De Legión de las sombras Que es un grupo Muy pequeño de gente Serán 5 online O 3 online De media Pero bueno Es una guild De putos retrasados Haters de mi stream ¿Vale? Y yo le dije Bueno Si eres Me dice No sé cómo son Porque el chaval Era nuevo en la guild Y me dice Pues son una basura Lárgate de ahí Le dije Hace un mes O hace dos meses Pues lo siento Pues lo siento Eso haré Suerte Un saludo Gracias Enhorabuena Por los 4 En twitch Tei Y me dice ¿Qué razón tenías Sobre Legión de las sombras? No sé por qué No sé por qué No te hice caso Desde el minuto uno Si te digo las cosas Es porque las sé Un tío donde está Dal Es un sitio de mierda Porque Dal Es creo que el GM O uno de los oficiales De Legión de las sombras Y es un puto retrasado Un tío que Me tira biles en twitter A mí A todo el mundo Es un tío que tiene Un comportamiento deplorable Y bueno pues Él y su grupo de gente Son una puta panda de payasos Unos chavales que Yo no los conozco No tengo tanto con ellos Pero bueno Los 4 comentarios que vi de ellos Son todo el tiempo insultos Meterse con la gente Una panda de putos retrasados Y me dice Pero luego con el anonimato De internet Pues se hacen los graciosos Pero luego en la vida real Agachan la cabeza Y dice No sabes como me han puesto Solamente por irme ¿Qué es lo que significa esto? Que donde pongo el ojo Pongo la bala Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo ¿Qué coincidencia? Una guild de haters mía Que trata mal a todo el mundo ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Que las guilds Que se pusieron en mi contra Todas se han hundido Y apenas pueden raidear La mayoría de ellas O ya no raidean La mayoría de ellas Porque no tienen jugadores suficientes ¿Qué coincidencia? Cuando basas Tus cimientos En el odio El odio es efímero Y la gente que más odia Es la menos capaz La gente realmente capaz La gente que tiene Metas Que tiene objetivos Y que es responsable No se dedica a odiar Gratuitamente en internet Se dedican a cumplir objetivos Y a cumplir metas La gente que se fundamenta En los cimientos del odio Pierden rápido Solo es cuestión de tiempo Que mueran delante mío Solo es cuestión de tiempo No fallé Con Legión de las Sombras No fallé Con el resto De las guilds Que critiqué en su día No fallé Que raro ¿No? Shokas otra vez acertando Vaya Eso también es un delirio De grandeza ¿No? Ya Otro delirio De grandeza ¿No? Ya, ya Ya, ya Lo de siempre Ahora son menos Incluso Nos hemos ido Un huevo por payasos Y faltones de mierda Me alegro Me alegro No, no me sorprende No me sorprende Me alegro Y espero que te lo pases bien Allá donde estés Ánimo Buenas tardes Shokas o a alguien De tu chat Me puedes resolver la duda De por qué Cuando pongo talentos Meto el link Y no funciona Porque se ha bugueado El link Lo siento Lo tengo que arreglar Por la noche The News Fight Lo tengo que arreglar Por la noche A ver Un segundo Que leo a Flamain Un momento Un momento Que leo a Flamain Yo creo que tú Y el resto de creadores De contenido No tendrían que soportar Ni escuchar Las tonterías Que esta gente Pendeja dice Tu trabajo Es crear contenido Y Tu trabajo Es el crear contenido Que creas Y al que no le guste Pues puede irse a la mierda Lo que puedes Lo que te hace grande Es que tú te pasas por los huevos Las etiquetas de Twitch Y le dices todas las verdades En vivo y en directo Y solo sacas a reducir La falta de inteligencia Que tienen esas personas Twitch necesita más creadores De contenido como tú Gracias por el cumplido Te lo agradezco mucho Si creo que Twitch Necesita más gente honesta Estáis acostumbrados A la falsa modestia A la falsa humildad Y a las mentiras Twitch es básicamente así Me alegro de que haya gente Que valore las verdades Aunque os caiga mal En muchas cosas Y aunque haya cosas mías Que os parezcan mal Que lo entiendo Yo tengo muchos defectos Y soy consciente de ellos Pero Me alegro de que aún así Estéis aquí todos los días Y me alegro de que valoréis Por encima las cosas buenas De las cosas malas Os lo agradezco mucho Y espero que valoréis Por lo menos la honestidad Y quiero que sepáis Que si algún día caigo Que ese día llegará Llegará algún día En el que mi stream Deje de ser fuerte Y en vez de tener 5.000 o 3.000 suscriptores Pase a tener 1.000 viewers Y 1.000 suscriptores O incluso menos Que tenga 700 y 700 O 500 y 500 Puede que algún día Ese día llegue Y aún así No me arrepentiré De mi trayectoria No me arrepentiré Y os recuerdo Que soy el primero Que cuando la caga Lo reconoce públicamente Y pide disculpas Si no fijaos En lo que hice con Blizzard O fijaos En lo que hice con Lucas En su día Porque yo me pasé Con él Y pedí disculpas Públicamente Y no se me cayeron Los anillos Delante de miles De personas Pedí disculpas Porque con él Si me pasé A pesar de que Fuese una persona Que no hacía bien Su trabajo No debí Hacer eso con él No lo debí hacer Y pedí disculpas Y hasta ahí Se me criticó Hasta ahí Hasta el shock Más herido Más débil Y el más vulnerable Hasta ahí Se me criticó Ahí me di cuenta De que Que más da lo que haga Si siempre le va a parecer Mal a alguien Desde entonces No me preocupan Las opiniones Simple Jimmy ha eliminado El veto a Riorek ¿Por qué le has eliminado El veto a Riorek? A Rionek Me pregunto A ese chaval Lo acabo de banear Yo Literalmente Oye Han implementado Eso de los reports Han implementado Eso de los reports Por cierto Mirad Es que No sé No sé por qué No sé por qué Coño Twitch A eso esa puta mierda Un ban request Atentos Bueno no sé Que un ban request Te ha metido ese tío Pero vamos Moderator Un ban request Esto es un puto show Vamos a hablar de esto también Porque tiene que ver con los haters Esto ya es para cagarse encima Ayer Twitch Tiene la brillante idea Como la comunidad de Twitch No tiene toxicidad O apenas tiene toxicidad Que QW Pues Twitch decide la brillante idea Algo que nadie Literalmente ha pedido Yo creo que nadie En la comunidad Ha pedido esto Nadie Esto es lo siguiente Esto es para reírse Hey mods We've added Bueno lo voy a traducir Directamente Bueno lo voy a traductor Y así me ahorro Hola mods Hemos agregado Un widget Una herramienta Digamos Para los moderadores Que le permite Administrar Las solicitudes De anulación De baneos Los usuarios Con canales prohibidos O sea Los usuarios Baneados Pueden enviar Una apelación A través de la columna Chat Que se puede revisar Todas las medidas De forma anónima Anónima Para el moderador Pronto brindaremos La posibilidad De enviar solicitudes De anulación De baneos Esto quiere decir Para los que no lo hayáis Entendido Porque se entiende Un poco mal la traducción Quiere decir Que si a ti te banean Vas a poder poner Un unban O sea Vas a poder apelar El unban En twitch Y los moderadores Lo van a poder leer O sea Literalmente Es otra forma Yo es que mi comentario Fue joder XD O sea Que herramienta Tan innecesaria O sea Cuando se permabanea A alguien Se le permabanea Porque es gilipollas Si esa persona Quiere apelar el unban Que pida disculpas Pero que las pida Por otro lado Porque solamente Una persona Que realmente Quiera las disculpas Buscará la vía De contactarte Si la vía De contactarte Es directamente Poderte jarrasear Desde el propio twitch Nadie va a utilizarla De la forma Legit El 80% De estos unban request Van a ser tóxicos También O sea ¿Quién coño Ha tenido esta brillante idea? Si es que además Encima twitch No banea ninguna cuenta Nunca permabanea Una cuenta O sea Para que te permabanea Una cuenta Tienes que liarla Que flipas Yo he tenido Literalmente decenas Centenares De personas que Me insultaban a mi Constantemente Y a mis viewers Y no está ninguna Cuenta permabaneada Ninguna Y los he reportado Yo que soy partner Y ninguna Está permabaneada O sea Twitch se pasa Los baneos Por el forro De los cojones O sea ¿Qué coño Es esta puta herramienta De mierda? De verdad Completamente innecesaria Mira que me gustan Algunos cambios De los que hace Twitch Que a mi me encanta La plataforma Ya lo sabéis Pero este Me parece un mierdón Como una casa Me parece un mierdón Como una casa Pero bueno Solo puedes apelar Al ban Una vez Está bien Por bans absurdos Por error O mods Que se lleven mal Con X Para eso están Los whispers Para eso están Los whispers Que hay una herramienta Directa De harassment No es una buena idea Te lo digo yo Me apuesto Mi vida A que más de la mitad De los comentarios Que hay en los Un ban request Son insultos Son insultos Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro Hasta Twitch Que sabe Perfectamente Que no puede Dar visibilidad A comportamientos Tóxicos Ha puesto uno Tóxico El más leve De lo tóxico Hablarte con mayúsculas ¡Desbaneame! Porque hasta ellos Saben Cómo funciona esto Cualquiera Que esté Baneado Por error Puede hablar Con cualquier moderador Y se le desbaneará Sin ningún problema Pero que Que le des una herramienta A la gente Para que te vuelva A insultar No es la solución No es la solución Pero bueno Que hagan lo que quieran Vamos No Yo creo que esta No es una buena medida Pero bueno Es que la gente Que está baneada Está baneada Por algo Seguramente tenga razón Y sean todo insultos Sí Sí Lo veremos Lo veremos Con el paso del tiempo Lo veremos Con el paso del tiempo Ya veréis Lo único que podría Valer la pena Es que a lo mejor Si Twitch Esas medidas Las toma con cuentas reales Es decir Toma medidas reales Quiero decir con las cuentas Es decir Si te permabanean Pides el un ban Y si te vuelve a permabanear Que Twitch te permabanea En la cuenta O algo así Por lo menos eliminaríamos Que una persona Pueda trolear Con una cuenta Varios canales Porque si no Lo único que vas a hacer Es que un tío Que tenga 5 cuentas Literalmente te puede meter 5 putos spams Gratuitos Otra vez Otra vez Aparte de evidentemente Los insultos Que recibirán Mis moderadores Por privado Que recibirán a punta pala Yo porque me he quitado Los whispers Pero vamos Yo porque llegó un punto A ver A mi no me insultaba mucho Porque la gente No tiene cojones De hacerlo Pero En muchos Yo me lo quité Principalmente Porque no tenía ganas De leer el spam Que me mete la gente No en plan mal Porque insultos Ya os digo Que me llegaban muy pocos Porque la gente No tiene huevos Pero Si que me llegaban Muchos Muchas preguntas Y no quería contestarlas Si alguien me quiere contestar algo Que me lo conteste Públicamente Ya está O sea que me lo pregunte Públicamente Y si le leo Le contestaré Pero no le quiero contestar Por escrito Porque me da mucho trabajo Y no tengo ganas Doy fe Yo lo tuve quitado Todo el principio De Classic Por eso Es que no No tengo ganas De contestar ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo se va a abrir La guilde? No sé qué ¿Cuándo voy a poder Entrar en la guilde? ¿Qué? ¿Cómo se consigue Esta arma? ¿Qué me aconsejas Para un hunter Leveando Nivel 34? ¿Qué profesiones? ¿Qué? No No, no, no Lo siento mucho Si quieres Ven aquí al stream Eh Eh Pones el comentario Y si te lo leo Pues de puta madre Ya está No, no tiene más Un momento Es cierto que al principio Las Lo tenía abierto Pero porque al principio No recibía tantos comentarios Coño Es decir Cuando recibía alrededor de Yo qué sé Cuando recibía alrededor de No sé Tres comentarios al día O cuatro Pues no había ningún problema Pero es que me abrí Los MDs de Twitter 15 días antes de que saliese Classic Me abrí los MDs Y literalmente en una noche Me llegaron 90 mensajes Y dije Vale, me los cierro Me los cierro Eh Salió Classic Y el primer día Me llegaron tantos privados Que se me bugueaba Twitch La página Pues me los quito también O sea Es que es así Para que os hagáis una idea En Instagram Que no me sigue ni mi puta madre Que no tendré Bueno, tendré 10.000 o 15.000 seguidores Eh Y no lo uso prácticamente Lo uso muy poco Subo de vez en cuando alguna story Graciosa o tal Pero no lo uso mucho Aunque me encanta Lo uso pero no subo Demasiado contenido a él Me llegan alrededor de 20 mensajes al día Privados De gente preguntándome cosas Tal Y de verdad No doy No doy abasto No doy abasto La mayoría no los contesto El 95-98% No los contesto Los leo De verdad que los leo Y os los agradezco mucho Pero No, no, no Es que no me da tiempo A hacerlo No me da tiempo Porque es que es demasiado Y me agobia Me agobia Es que simplemente me agobia Y no lo contesto por eso Lo siento De verdad So que es buen golpe de estado Coño Pero cuidado con los nervios Tío Que te ponen a pasear Yo soy una persona nerviosa Siempre lo he sido Y no estoy preocupado Si algún día me peta la patata Pues Es lo que hay No tiene más Estoy Yo hago el stream Como me sale de los cojones El día en el que me apetezca Hacerlo de otra forma No te preocupes Que lo haré Has vuelto a tener pinchazos Tengo pinchazos de vez en cuando Pero muy pocos Últimamente tengo muy, 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 muy poquitos Porque estoy mucho más tranquilo Aunque me veáis aquí en el stream Con un ritmo de actividad muy alto Porque estoy trabajando Ya no tengo tanto estrés Porque Me Vamos a ver Yo el estrés que tenía No era por los haters El estrés que tenía No era por las críticas El estrés que tenía No era por ninguna otra cosa El estrés que yo tenía Era por Simple y llanamente La inestabilidad de Twitch Y por haber dejado mi trabajo Tenía miedo Yo me sentía uno de los mejores Pero claro Eso lo tiene que decir el público también Y yo no sabía si Mis subs iban a subir o a bajar Porque eso nunca se sabe Y esa incertidumbre Era la que me hacía tener estrés Pero ahora Ahora me suda la polla Estoy mucho más tranquilo Ya me he consagrado Ya me he consagrado Yo ya No tengo miedo a nada Ya puedo hacer lo que quiera Literalmente Twitch Ya puedo hacer lo que me salga De los cojones Te dejo free content En el Discord Vamos a ver Es que te baneo el máquina Tío Te baneo el puto máquina Te baneo el puto máquina Shokas Si pierdes Es porque eres malísimo Shokas ¿Qué haces compitiendo Si estás viejo para eso? Shokas ¿Qué haces compitiendo Si estás viejo para eso? Shokas ¿Qué haces compitiendo Si estás viejo para eso? Jubílate Shokas al pozo No jugaste mal Eres malo Sin más Hola Dame un ban Please Estoy reformed I'm sorry Vale Ya lo tengo Debería hacerlo más grande Se leerá bien Creo que se leerá bien ¿No? Vale Vamos a ver Guardar como Me lo puedo meter aquí En No sé Bueno no El PSD igual no lo guardo ¿No? O guardo el PSD Perro fuerte Como en ¿Dónde lo estoy guardando? Imágenes del canal Bueno lo voy a guardar Imágenes Perro fuerte Estamos en JPG ¿No? Mísima calidad Ok La ponemos aquí Perro fuerte ¿Dónde lo he guardado? Coño Guardar como En Imágenes canal No, no Imágenes canal No en imágenes Coño lo he guardado ¿No? Espera Aquí está Lo he encontrado Ok Vale Perdón por estar en silencio Porque quería hacerlo Le había quitado el ban Porque el unban request Pedía perdón Y tampoco es que hubiese Dicho antes ninguna tontería Ni nada Jimmy no me toques Los cojones Subnormal Pero si desvaneado Si pide disculpas Yo siempre que pidas disculpas Te voy a desvanear Tienes que haber hecho Algo gordísimo Para que yo No te desvanea Aunque pides disculpas Está mal que digas esto Porque es una gilipolle Y porque soy el mejor rogue de España De Classic O sea Está desubicado Y está mal Que digas eso Pero Si pides disculpas Por mí Estás desvaneado O sea Yo no quiero que nadie Este baneado en mi stream Yo no quiero que nadie Este desvaneado en mi stream Pero me ha hecho gracia Me ha hecho gracia La verdad Simplemente me ha hecho gracia Y la he subido Le podría haber tapado el nombre Pero bueno Que más da Tampoco Solo he entrado al stream Por este tweet Ya Ya me imagino Es que hoy ha sido el día Hoy ha sido el día De los haters Me apetecía tener un día De los haters Es que tuvimos ¿Cuándo fue el último Que tuvimos? Día de los haters Hace mucho tío Hace muchísimo tío Si queréis desvaneo Alguien más Mira AlexJM Desvaneame de Twitter ¿Cómo es tu idea de Twitter? ¿Cómo es tu idea de Twitter? Bienvenido de nuevo Diarge ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero Espero que te haya gustado el meme Eh ¿Cómo es tu ¿Cómo es tu nombre de Twitter? Y si hay alguno más por aquí Que estéis baneados Eh Me lo decís Si queréis que os desbanee Vamos Si no Pues Uy Alex AlexDictroy Twitter ¿Por qué crees que te he baneado? Alex ¿Por qué crees que te he baneado? Alex Cuéntame ¿Por qué crees DickDestroyer Que te he baneado? Mi pregunta Primero ¿Por qué te tengo que desbloquear de Twitter? ¿Por qué? Espero que me lo digas correctamente Porque si no Mucho DickDestroyer Que bueno Que a mí Yo de verdad Tu preferencia personal Y que te guste chupar pollas O tal O que te guste destruir pollas De comerlas Me parece perfecto Porque yo De verdad Que disfruto Con que la gente disfrute De su libertad sexual Me encantan los maricones Las lesbianas Heterosexuales Me da igual Me encanta que disfrutes libremente De tu sexualidad De verdad Me alegro de que hayamos llegado A una sociedad En la que eso Sea Que pueda ser libre de decirlo Sin ánimo a represalias Por parte de nadie Aún hay alguna gente homófoba Y tal Retrógrada en el país Pero me alegro de que la gente Exprese Libremente Su preferencia sexual Me encanta ¿Vale? Es un punto número uno ¿Vale? Punto número dos Que la foto es de 2015 Si, si En 2015 Todos decís lo mismo Cuando aparentáis 13 años Todos es que la foto Es muy antigua Tal Ya, ya No te has sacado más fotos Desde entonces ¿No? En ninguna salías bien ¿No? A lo mejor es murciano Es verdad Es verdad Pero si lo pone ¿Qué es lo que pone? Ah, no La foto fijada No, no Yo me refería a esta Ah, bueno Es que no sé cuál de ellos eres ¿Qué eres? A ver, espera Eh... A ver Que no se te ve muy bien En la primera Eh... No sé cuál de ellos eres La verdad Es que no sé cuál de ellos eres Este O este No lo sé ¿Eres este o este? Yo creo, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? El segundo Vale Este, ¿no? Vale ¿Por qué crees que estás baneado? Alex Cuéntame ¿Por qué crees que te he baneado en Twitter? ¿Por qué crees que has sido? ¿Por qué crees que has sido? Porque todos lo sabéis Todos lo sabéis Todos lo sabéis ¿Cuándo raideasteis? ¿Cuándo raideasteis? Estabais huipeando y dije algo de la raid Vale, o sea, nos flameaste a la raid, ¿no? Nos flameaste a la raid Y el sub que tienes Supongo que será regalado Te lo han regalado, ¿no? Algo de que no podía No podía ser mejor que el Que Apes O sea, metiendo beef Encima Bueno, si ha sido por eso Raro Es raro que solamente por eso Te haya metido un bloque Muy raro Ha tenido que haber algún insulto O lo dijiste de alguna manera hiriente Por decirme que no podíamos competir con Apes No te baneo Algo más ha tenido que pasar ahí Pero bueno Supongo que lo estarás intentando ocultar Estoy contento de que el return No sea huipeado Vale Hermano, no sé qué clase de mod tienes No sé si has sido tú el que tiene la piel tan fina Pero bueno, hace unos días En stream comenté una coña de una frase No sé qué, no sé qué, no sé qué No tengo ni puta idea ¿Sabes tú de piel fina? Si tienes 5k de euros Es el cable barato todos los días No es tan especial Porque fuiste el primero La verdad, como ejemplo Si eres un streamer de más de un K Va a haber haters y gilipollas Irme a saber Lidiar con ello Digo yo Vale Bueno, vale, empezamos Vale, vamos a leer el comentario Porque me da la impresión de que fue por este No sabéis ni qué hacer Para tirar bien Onixia Queréis competir cuando estos tíos Estén organizados también Es que es el típico comentario De puto gilipollas Es el típico comentario De puto gilipollas Porque hay muchas formas de decirlo Si tú en vez de poner esto Pones Joder chocas La verdad es que Os ha ido bastante mal En el anterior En el anterior combate Pero vais a tener que mejorar aún mucho Para poder estar a la altura Puedes decir eso Y es una crítica dura Y no te voy a bloquear Pero pones No sabes ni qué hacer Es que si no sabes ni qué hacer Estas putas caras Tío Es que es normal Tío O sea Pero porque no tengo ganas de leer tu mierda No es por otra razón Tío Es porque no tengo ganas de leer tu mierda Es que es así de simple Encima estaba Recontilted Claro Porque seguramente Fue el día En el que nos huipearon Porque estoy contento De que Return nos haya huipeado Hago el mea culpa Y no es suficiente Tienes que machacar el árbol caído Es que menudo timing Es que te mereces el baneo O sea De verdad ¿Creéis que es desproporcionado? Que después de que nos huipeen Delante de 5000 personas En el proyecto nuevo de Classic Yo estar jodidísimo Nos acaban de joder Todo el poco ego que tenemos Tío Y de verdad Nos humillan Y nos dicen Y la crítica El árbol caído El día en el que te caes El día en el que te mete un hachazo Joder macho Tío Es que Macho Joder Que mal timing Claro que mal timing Cabrón Hostia tío Es que que mal momento Para Tienes que meter ahí El dedo en la herida Cabrón Si me lo pones al mes siguiente Me suda la polla Pero el día en el que entono El mea culpa Como un caballero Joder Encima de que estoy entonando El mea culpa Y diciendo Si es verdad Tenemos mucho que mejorar Y nos merecemos este golpe Hostia Te voy a tirar a Te voy a tirar a la arena Vale Alex Te voy a tirar a la arena Te voy a tirar a la arena Desbaneamos De Twitter Si Es que Joder macho Hay que saber escoger Los comentarios Tío Porque el comentario No es Es hiriente Y no debéis hacer estos comentarios En internet Estas críticas de mierda No las tenéis que hacer Porque Debo estar poco Por vuestra parte Por lo menos Cuando hagas las críticas Hazlas Con más Tacto Tío Porque Tío A nadie le gusta perder Tío Y meter ahí el dedo En la puta herida El día en el que pierdes Mal timing Y mal comentario Es que es normal Mal que te hayas comido Un blog Un día en el que salgo Tiltadísimo Del stream Y me haces este comentario ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Eh? ¿Eh? Es que no entiendo Tío No entiendo No entiendo Que sí Que sois unos hijos de puta Ya lo sé Pero es que Tío A veces me tocáis Los cojones De verdad A ver Desbaneamos de Twitter Mira Alex Lo que la gente opina 570 votos en contra Es que tío Es que tío Qué mal timing Si es que el comentario Está fuera O sea Puedes hacer ese comentario Pero es que Ese timing Ese día estaba así Por la novia Ya o sea Estás tú mal Estoy yo mal Y pagas tú mal Con mi mal Qué injusto ¿No? Qué injusto No eres Lo pagas Con un tío De internet El estar con culpa De la novia Qué injusto ¿No? Hostia tío Que es muy injusto Es muy injusto Era un chaval De 20 años No sabía lo que hacías Bueno ahora tienes 21 Tampoco sabes lo que haces Alex Esto es el año pasado Es 2019 No 2012 Alex cabrón No me toques los cojones Tampoco O sea Que han pasado Han pasado 10 meses No 7 años Tío lo dice Como si tuviese 40 años Ahora sabes Que era un niño Joder Tío Toco Que no ha sido este año Por unos meses ¿Sabes? Ahora tengo 23 Hostia Creciste 3 años En 10 meses Tú eres un puto pro ¿No? En 11 meses Creciste 3 años Entonces con comentario Con 20 años No fue ¿No? No No Alex ¿Por qué? Intentas Ocultar las pistas A Sherlock Holmes ¿Por qué? ¿Por qué intentas Ocultar las pruebas En un escenario En el que está Grison ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué? No es buen negocio Eso No es buen negocio En el arte de la guerra De Sun Tzu Te enseñan Que solamente Una Solamente puedes ganar Lo más importante De una batalla Es no liberarla Y si la libras Tienes que estar seguro De ganarla Nunca Escojas batallas Que no puedes ganar Nunca Eso te lo explica En el arte de la guerra Te recomiendo su lectura ¿Vale? Te lo recomiendo Hostia Mira que está por aquí Está por aquí Está por aquí Mi hombre El boquerón Alejandro Relájate cumpliendo años Que ya mismo Empiezan Relájate cumpliendo años Que ya mismo Empiezan los achaques Es que este paso Joder Es que el año que viene El año que viene Alex ya está Prejubilándose Joder Mi hombre Alex O sea ¿Qué cojones es? O sea Entiendo que en tu juventud Quieras que el tiempo pase rápido Porque piensas que Lo bueno aún está por llegar Pero no vayas tan rápido Tampoco Porque si no Te vas a perder todo lo bueno De verdad Estás en la edad de disfrutar No hagas que el tiempo pase tan rápido Con tu edad Porque estás en la mejor Estás en la mejor Ten cuidado Eso yo lo pensaba Con 16 17 años Pero con 21 Sabía que estaba en mi power spike Yo con 21 En la carrera Dedicándome a salir De fiesta A fumar locos a breus Y a estar disfrutando De la boda Sabiendo que es un regalo Contemplo tu cuerpo Es un templo sagrado Ahí me di que estaba En el spike De mi vida Me di cuenta Porque no tenía responsabilidades Me dedicaba A tocarme el Badajoz Y a disfrutar De la boda O sea De verdad Disfruta de esa edad No intentes que pase rápido No intentes que pase rápido Desbaneale por las risas No, no Lo voy a desbanear O sea Lo desbaneo Si pide disculpas Siempre pidiendo disculpas Alex Si entiendes Que esto No debes hacerlo En internet No conmigo Sino en general Joder Disfrutad y amad más A los creadores de contenido Y si no os gustan Que les den por culo Que les den por culo No los veáis más Si no hay mejor forma De no Apreciar a alguien Que no hacerle aprecio De verdad Tío La vida te enseña eso Tú tienes 21 años O 27 No sé cuántos Porque eres un mentiroso De mierda Pero Pero la vida te enseñará eso De verdad No hay mayor desprecio Que no hacer aprecio Si no te gusta a alguien No lo veas No hay nada más fuerte Que que no lo veas Porque que hables de él Aunque sea mal Le va a venir bien Si es bueno Le va a venir bien Como a mí Que me viene de puta madre Que me tiren beef Porque lo transformo En una lanzadera Cada uno de los beefs Que me meten O sea que De verdad No Es mi recomendación A nivel personal Pero tienes que pedir disculpas Supongo que te habrán baneado Es que no me acuerdo Cómo era tu nombre Alex ¿Qué más? Alex J No sé qué No me acuerdo Cómo era el nombre Alex J M5 Ahí está Gracias Por mí Se ha suscrito Ponferrada Pero Ponferrada entera Se ha suscrito O sea Lo que es Ponferrada Al completo Todo Ponferrada es Grandísima Ponfe Grandísima la puta Ponfe Chaval No sabes la cantidad de veces Que he estado yo en Ponfe Mira Yo cuando estudiaba en Salamanca La carrera Cuando tú viajas desde Galicia A A Castilla Generalmente Prácticamente todos son el mismo bus Que son El bus que va a Salamanca Desde Coruña Que va No va a Salamanca Creo que va a A Conil O a Cádiz O a Allá a tomar por culo Va para Andalucía Para el sur de Andalucía O para 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 Algeciras Va O algo Para ir a tomar por culo Al sur Muy al sur Muy al sur Es un mismo bus Que va desde Coruña Se cruza Entera España Y ese bus Ese bus Pasa por Salamanca Y es el que yo cogía Cuando hacía la carrera Y siempre Me paraba En la estación de buses De De Ponfe Además tengo amigos de Ponfe Que con los que hice la carrera Bueno amigos no Un amigo De Ponfe Tampoco tengo muchos Bueno dos Mejor dicho Y siempre me paraba En la estación Allí a comer un bocadillo Que me hubiese hecho mi madre o mi abuela Siempre Siempre me hacían un bocata Y estaba allí en la estación Me comía un bocata En el descanso Que había un descanso De 15 o 20 minutos Me comía un bocata Me tomaba una Coca-Cola En el restaurante de la Tal Y luego me salía Me fumaba un cigarro Y entraba Al bus Siempre tío Y era la puta polla La verdad Me Me mola Me molaba mucho tío Así que muchas gracias tío Por el tier 1 Bienvenido Me mola tu nombre Me mola tu nombre Porque es un Un concepto Muy potente El tener Pillar el nombre de una ciudad Y además Ponferrada Es un nombre que suena bien ¡Ay ya más! ¡Eti! 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 ¡Oh! Joder Estoy malito Y eso Muchas gracias tío Te lo agradezco mucho Espero que te lo sigas pasando Pasando bien por aquí Y Y gracias tío Muchas muchas gracias tío Un momento Que he quitado el chat Vale Ahora ya lo tengo A ver Un momento ¿Cuál es mi último? Esperad un momento chicos Dejadme mirar esto Que es importante Que es el tema de buffos Un momento chicos Un momento chicos Lo siento Vamos a ver Vale Vale Ok Déjame mirar esto Timers Correcto Alarmas ¿Cuál es la siguiente alarma? A esta hora ¿Qué me falta? Eso Me falta el rent Acá el rent Lo tengo por aquí apuntado Un momento Quiero contrastarlo Vale Vale Perfecto Tengo todas las alarmas Correctas Vale Vamos a ver Ahí está Perdonad Ya estoy Mira los minutos de cárcel Que QW El que El que Los minutos de cárcel De quien Acorda se sube a coletitas Chicos Son las 6 y media Vamos a continuar con coletitas No porque Además tenemos que entregar Las quests De Sanken Temple Subir Al 52 Aprender Y a Ungoro Uno de mis sitios favoritos Tío Al puto Ungoro Así que vamos a Vamos a darle calla ya a coletitas Ya creo que ha sido Que está permapreso Pero si ha pedido disculpas Vale Pasadme Pasadme el nombre Porfa Pasadme el nombre Porfa Es que está claro Es que te están baneando Por listo Es que Alex Has mentido mucho Has mentido mucho Alex Es completamente normal Que te hayan metido Varios combos de tal AlexJM Vale Perfecto Espera que lo pillo Vale Quiero verlo Vale Para tu Redemed Redemption Vale Disculpas Disculpas Aceptadas No pasa nada Tío Todos tenemos Un mal día Todos tenemos Un calentón Y no pasa Absolutamente Nada Pásatelo bien Por aquí Tío Y Espero que pueda Seguir disfrutando De todo esto ¿Dónde está el Víctor? ¿Cómo se llama el Víctor? Que le quiero meter Un puto perma También tremendo ¿Dónde está el Víctor? ¿Cómo se llamaba el Víctor? ¿Cómo se llama el Víctor? Que le voy a meter Un puto perma También como una puta casa ¿Dónde está? Víctor SG Te he pillado SG era así Creo que era SG No Es con C No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Víctor? Es con CK Que te he visto Vale Vale A Víctor Que es medio retrasado Le vamos a meter Le vamos a meter un baneo No sé si meterle un perma A Polo le quiero meter un perma Porque Polo es gilipollas Y ya me tiene hasta los cojones Víctor me tiene bastante Hasta los cojones ¿Creéis que tenemos que meterle Un perma a Víctor? ¿O le tenemos que meter Hay que meterle más de Hay que meterle un temporal largo A Víctor Hay que meterle un temporal largo Pero Pero no No Temporal permanente O sea Sin leer el chat Que se joda ¿Cuánto tiempo? Un tiempo largo Un mes Por lo menos un mes Un mes pendiente de revisión Vale Vamos a ponerlo aquí El tonto De Víctor Que encima De no tener Ni puta idea De lo que es Un delirio De grandeza Ni de Lo que significa La creación De contenido Le vamos a meter Un perma De un mes Con opción A recapacitación Pública Al mes De no ser así Se queda Perma Como el tonto Del polo Vale 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 pues Perma Pum Dentro de un mes Hablamos Eh Vale Con esta anotación Ya es suficiente Bien Vamos a dejarlo Por aquí Ahí está Vale Vamos a cerrar Todas las demás Pestañas Porque tengo aquí 40 pestañas abiertas Vale Va Un Quito Quito esto Quito esto Quito esto Quito esto Quito esto Quito esto Eh Mira lo primero Lo primero que me aparece En el tele Tú Hostia Tú Hostia Menuda carita Tú Que bueno Que bueno Que bueno Vale Os pongo ¿Cuál era el tweet Que pusiste antes del perro? A ver Espera que pillo el link Un segundo Eh Toma Este es el tweet Toma Vale Chicos Vamos a dejar Esto fuera Cerrado Vale Vale Y Vale Chicos Hoy Tras el día De los haters El día De los haters El día De poner en su sitio A esos hijos De puta Que me dan asco Y que me chupan el nabo Quiero que quede bien claro No lo hago mucho Pero de vez en cuando Me gusta hacerlo Porque me Me divierte Y me Lo paso bien Han pasado ya casi Más de dos horas Tío Llevamos aquí Diciendo gilipolleces Así que Vamos a continuar Con la pequeña Kaleidoscopia Tío Gracias por ver el video.